El aislamiento es tortura. En Iruña además, como en muchas otras cárceles, hemos sido testigos de cómo la gestión del coronavirus ha supuesto más vulneraciones de derechos, más depresión y ninguna garantía de más salud. Hemos hecho esta concentración en apoyo al colectivo de presos en lucha que dentro de las cárceles del Estado y en las catalanas están llevando a cabo una serie de campañas de huelgas de hambre en las que se retornan haciendo ayunos de 10 días y reclaman una serie de puntos que realmente están recogidos en lo que es la legalidad, aunque también a veces nos cuesta apelar a la ley. Realmente nada de lo que piden es nuevo, es algo que supuestamente tienen reconocido y básicamente se centra en el derecho a la salud. Los servicios médicos por parte de instituciones penitenciarias siempre han dejado que desear, tanto en la cárcel de Iruña como en el resto de cárceles, las plazas de médicos no se cubren, las que hay previstas, muchas veces son personas presas las que tienen que hacer esas labores de enfermería y de cuidados sin tener ninguna formación ni por supuesto una remuneración por ello. La situación dejaba que desear antes, ahora encima con esta crisis sanitaria del COVID pues aún todavía se empeora más. Tienen suspendidos muchas veces los permisos, no están teniendo visitas íntimas, contactos en vis-a-vis, bueno, pues tampoco se les está repartiendo en muchos casos materiales de protección, ahora que hace poco ha salido, si ha salido hay casos, pues eso, como no se cumplen las medidas, enseguida en cuanto se contagia una persona pues ha salido un brote que se ha masificado y nosotras hemos defendido junto a más organismos tanto del Estado como internacionales que la medida más adecuada frente a esta crisis es la excarcelación, es sacar a las personas de la cárcel porque no son medios que vayan a asegurar ni su salud, ni evitar los contagios, ni su integridad muchas veces. Esto es un hecho que ya debería haberse hecho realidad hace años, hace ya bastantes años que las comunidades autónomas tienen la obligación de transferir las competencias. En el caso del gobierno de Navarra llevamos unos cuantos meses que parece que dicen todo el rato que ya está, que ya está, entonces debe de estar también a punto, ahí estamos esperando y llevamos eso también años exigiendo que las competencias se transfieran en materia sanitaria y las totales también, las competencias en materia penitenciaria en general. ¡Especial! ¡Apultú! ¡Especial! ¡Apultú! 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 ¡Apultú!